Ok, bien, entonces como les decía hace poquito, vamos a empezar una nueva unidad el día de hoy, y como nueva unidad que iniciamos, un nuevo refrán que encontramos, entonces aquí tengo aquí un nuevo refrán, no sé si me podría ayudar Ana con la lectura, por favor. ¿Ya? ¿Sí me escuchaste? Entonces como que están allí, ¿no? Y tú dices, sí está bien, pero ya pasó tres meses, ¿no? Ya pasaron tres meses, ¿no? Como que, un poco como para decirle, ya encontrarás a alguien más, no sé, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería una traducción de esta expresión en español? A ver, Mari Carmen, que siempre es ella quien me ayuda con los refranes. A ver, Imá, 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 Imbé, 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 Imbé. No sé, profe. No, eso no. Creo que te voy a quedar mal esta vez. O sea, en base a lo que tú dices, pues ¿para qué te preocupas si ahí hay más? O sea, no es lo único. Es que justamente me pasé ayer que estuve viendo la diapositiva y dije, ¿cuál podría ser una traducción del refrán? No sé, no sé. No sé, no me he venido nada de la cabeza. No. A ver, la traducción literal es justamente que el mar está lleno de peces, ¿no? Entonces, entonces un poco para decir eso, ¿no? Pues ya pasó esto, pues ya encontrarás aquí más, ¿no? Un poco así. Il mare pieno di pesci, ¿no? Se utiliza también en este contexto de consejo. El mar está lleno de peces. Bueno, yo conozco, y también se dice así aquí. ¿Ah, sí? Sí. Hay una como forma vulgar también de expresarlo, pero sí es como hay más peces en el mar. Ah, claro. Sí, 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 es cierto. Sí, entonces como que el mar está lleno, ¿no? De cosas. Entonces, ya no llores. Ok. Sí. Ok. Entonces, hay más opciones. Exacto. A ver, que en Italia este refrán tiene doble sentido. Se utiliza mucho con doble sentido. No sé si alguien de ustedes ya sabe por qué es este doble sentido. ¿No? No. A ver. No. Detalle cultural, y que más de que detalle cultural es un detalle de sobrevivencia en Italia. Acá, a los italianos les gusta mucho bromear, y aquí generalizo sin miedo de generalizar, porque es en serio, es muy cierto. Son mucho de hacer bromas pesadas con doble sentido a escala sexual, ¿ok? Eso es algo que lo van a encontrar de norte a sur en el país. Una de estas palabras que forma parte de estas bromas es pesci, o pesce, ¿no? Porque además de denotar el pescado, también se le llama así de forma graciosa al miembro reproductivo masculino en Italia. Entonces, pues ya creo que ya entendieron, ¿no? Por dónde va el doble sentido del mare pieno di pesci. Entonces, ¿sí se entiende? Sí. Ok. Entonces, si escuchan, por ejemplo, sobre todo porque lo utilizan mucho las abuelitas, ¿no? Cuando, por ejemplo, llega el chico o la chica llorando, me dejó mi novio. Entonces, como que te dicen esto, pero lo hacen con doble sentido, como para decir, ah, pues ya. Ya, o sea, ¿para qué lloras? Pues el mare pieno di pesci, literalmente, ¿no? Entonces, o sea, así como se fue este, llega otro prácticamente. Entonces, es muy utilizado tanto en el sentido metafórico como también en el sentido literal, del doble sentido justamente por, sobre todo por personas adultas, ¿no? Cuando te quieren, ya saben cómo son a veces los adultos. No sé cómo es Mari Carmen, pero a mí se me hace Mari Carmen muy tranquila. No sé si es mi percepción o no. Pero acá las abuelas italianas son muy de doble sentido. Muy, muy, muy así. Como que siempre están, lo que en México dicen el albur, ¿no? Siempre están así. Como que te dicen frases así con doble sentido. Que tú dices, ah, sí tienes razón, ¿no? Pero de repente el doble sentido lo entiendes después. Entonces, está. Yo soy pésima para el doble sentido por Ofe. Yo también. Yo de hecho, sufrí mucho en México. Sí, no, no. Siempre me albureaban. Yo no, no, no entiendo. Me tienen que explicar bien, así. Ah, y hasta después lo entiendo. No, pues yo también soy así, de hecho. Pero bueno, solo para decirles, ¿no? Porque está muy graciosa esta cosa, ¿no? Así que para que si vienen o si escuchan o ven una serie, pues ya saben, ¿no? Que puede que haya una connotación de doble sentido con esta palabra. ¿Ok? Ahora, el tema principal que vamos a empezar a desarrollar el día de hoy es Igradi del adjetivo. Nosotros el adjetivo ya lo conocemos. Ya lo hemos visto desde A1, encontramos palabras que tienen función de adjetivo. De ahí ya luego, también en A2, vimos la parte del adjetivo calificativo, la modificación del adjetivo velo delante de unas palabras y demás. Lo que es el adjetivo más irregular de parte de, en el idioma italiano, de por sí. Y ahora vamos a ver lo que se llama comúnmente en gramática y en morfología Igradi del adjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues no es otra cosa que lo que tiene que ver con el adjetivo positivo, comparativo o superlativo. ¿Vale? Viendo el primer punto, yo aquí tengo esta explicación, ¿no? Bueno, cuando hablamos del adjetivo, es necesario identificar qué tipo de adjetivo es. Si es un adjetivo que simplemente está poniendo con una luz positiva una descripción, o sea, un adjetivo con un grado positivo, o si el adjetivo lo estamos usando para comparar tal sustantivo con otro, con otra palabra. Entonces, en ese caso, el adjetivo tiene un grado comparativo, pero si el adjetivo lo utilizamos para poner el sustantivo en realce, para ponerlo como el mejor de, ¿no? Estamos viendo un adjetivo con un grado superlativo. Ahora, yo aquí tengo estas tres frases. Vamos a ir viendo la lectura, por favor. ¿Quién me ayuda con la primera? ¿Yo puedo? Sí, claro. ¿Y Erisera o visto un Bell Film? Ok. ¿Y Erisera o visto un Bell Film? ¿No? Ayer por la noche, ¿qué hice? Vio una buena película, una bella película. ¿Vio un mejor filme? No. Un Bell es este... Bonito. ¿No? Bonito o... En este caso, se utiliza también para indicar buen, ¿no? Un buen film, una buena película. ¿No? Que estaba la película, ¿era buena o era bonita? Una de dos. Ahí tenemos el adjetivo. En este caso, tiene grado positivo, porque lo único que hace es poner una luz muy positiva delante de la descripción, ¿no? Del del sustantivo. Vamos a ver la segunda frase, por favor. ¿Quién la lee? Yo, profesor. Sí, prego. Mi... Mi sono licenciata, ho trovato un lavoro migliore. Ok. Mi sono licenciata, ho trovato un lavoro migliore. Migliore, in este caso, es un adjetivo comparativo. No, es un adjetivo con grado comparativo, porque, apunto, está comparando el trabajo, el trabajo migliore, con otro tipo de trabajo, que probablemente estaba, ¿no? No era tan, no era tan bueno. Y que está implícito, perdón, en la frase. No aparece, se sobreentiende, ¿no? Pues sí, yo digo, me despedí, o sea, renuncié, mi sono licenciato. Otro vato un lavoro migliore, encontré un mejor trabajo. Entonces, se sobreentiende que el que tenía no era bueno, ¿no? Entonces, al decir mejor, lo estoy comparando con el anterior. ¿Se capriché? Sí. Sí. Vamos a ver la tercera frase de ejemplo. Yo, profe. Prego. ¿Cuál es el mejor libro que tú había leído? Ok. ¿Cuál es el mejor libro que tú había leído? ¿Cómo podríamos traducirla? ¿Cuál es el mejor libro que has leído? Exacto. ¿Cuál es el mejor libro que has leído? ¿Cuál es el mejor libro que tú hayas leído? También se podría traducir así. A ver, primer punto, mejor libro. En este caso es superlativo. ¿No? Es un adjetivo con grado superlativo porque no estamos comparando ni tampoco estamos poniendo solamente una luz positiva a la descripción, sino que lo estamos poniendo sobre un escalón. ¿Cuál es el mejor libro de todos? ¿Cuál es el de todos los que alguna vez has leído? ¿Cuál es el que tú consideras que es el mejor? En mi caso, yo les he puesto acá la portada de un libro que leí hace muchos años, hace unos cuatro o cinco años, y que me terminó gustando muchísimo. Lo leí en italiano justamente. Y se llama Dopio Soño de Arthur Schnitzler y que es prácticamente muy onírico. Es un libro que te lleva justamente mientras lo lees te das cuenta que prácticamente estás medio soñando. Es un efecto muy bonito el que da este libro. Es muy corto. Es realmente muy corto. Y fue, creo yo, uno de los mejores libros que he leído. Porque esta situación de involucrarte, involucrar al lector de tal modo que te hace olvidar tu realidad y de repente entras tanto en lo que sucede en la historia y en el libro, pues es algo que muy pocos autores logran. Y creo yo que en mi lista, a menos de los que he leído en este último periodo de mi vida, pues está este como el primero. Se los aconsejo. En cambio de ustedes, ¿cuál es el millón libro que tú habías leto, por ejemplo, Víctor? Libro. No me acuerdo bien del nombre porque lo leí muy chico, pero se llama algo así como El nido de oro o El huevo de oro. Algo así. ¿Te recordé el autore o la autrice? No, no me acuerdo y siempre lo he buscado porque me acuerdo que lo encontré en mi casa porque mi papá leía mucho y tenía muchos libros y lo agarré, lo empecé a leer y después cuando mis papás se separaron, mi papá se llevó sus libros y desde ese momento ya no lo volví a encontrar nunca, 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 nunca. Entonces no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. ¿Es un autor italiano? No, no sé si... o no sé, solo me acuerdo que era mujer. Ah, ¿era mujer? No, porque yo googleé ahorita El nido de oro y me dice el libro de Héctor Emacina. Entonces no sé. Bueno, yo recuerdo que era mujer pero no sé, o sea, pero era algo así, era algo así. Ok, la pregunta es ¿cuál es el mejor libro que tú habías leto? para responder en todo caso vamos a decir el mejor libro que yo había leto o podemos decir el mejor libro que yo le he leto. Hay dos estructuras de respuesta. Me gustaría escuchar a alguien más. ¿Quién me quiere responder a esta pregunta? ¿Yo? A ver, primero Dayana y luego Mari Carmen. ¿Pregú? Ok. El mejor libro que yo le he leto es ¿Dónde el corazón te lleve? de Susana Camaro. Ajá, muy interesante, gracias. Y Mari Carmen, ¿Pregú? Sí, y el mejor libro que yo había leto es Verónica Decide Morir de Paolo Pueblo aunque el albergue de las mujeres tristes de Isabel Allende Ajá. También es uno de mis favoritos. tu preferís. Y ¿Han que o leto Verónica Decide Morir? También lo leí, lo leí hace mucho y luego lo volví a releer porque son de esos libros que los lees en diferentes periodos de tu vida y entiendes más cosas. Es magia. Entonces, sí me gusta ver de repente retomar libros que ya leí cuando tenía 15 y ahora leerlos cuando tenía, por ejemplo, no sé, 26, 27, y así como que ir haciendo porque cambias un poco de perspectiva. No, de acuerdo también a cómo estás en ese momento. Verónica Decide Morir, de hecho se ambienta muy cerca a Italia, al ladito, en Eslovenia, si no me equivoco, creo. No, Ljubljana, no me acuerdo si es Eslovenia o no. De hecho, una de las locuras que quería hacer era ir allí y porque de hecho el autor, Pablo Coelho, se inspiró en una de las casonas que funcionó justamente como hospital psiquiátrico en esa zona. Entonces, lo que yo quería hacer era el tour de Verónica prácticamente. Había encontrado ahí una que otra lugar y siempre lo quise hacer, pero como queda muy al norte de Italia, siempre me desanimaba el hecho de tener que ir hasta tan lejos, pero un poco de ironía de la vida, paro siempre viajando de continente a continente, pero me parece lejos dentro del mismo país. Bueno, será alguna situación que tengo que superar, pero sí está muy interesante, yo se los recomiendo. A Dayana dijo que también lo leí, lo leyó, perdón. y de Isabel Allende me gusta mucho el libro principal, La Casa de los Espíritus. La Casa de los Espíritus. También hay otro libro que me apasiona y lo puedo leer en inglés, el mío preferido, La insoportable levedad del ser. Ah. La película, lo he leído en dos o tres ocasiones y lo puedo volver a leer y me apasiona ese libro. ¿Por qué no sé? El amante japonés también dice Dayana. Ah, qué bien. Yo les aconsejo para los que les gusta un poco una literatura un poquito más, no tan buscada, pero que es un poco más de lo que dicen en italiano, literatura di diletto, capaz esos libros que tú lees un poco para cuando vas a la playa o cuando estás en viaje o en el tren o en el bus, para pasar un poco de rato y que no requiere tanta concentración como puede ser una obra literaria más grande. Busquen obras de este autor brasileño y que también hay traducciones en italiano que se llama José Mauro de Vasconcelos. Él ha hecho obras que son consideradas entre comillas infantiles, pero de infantiles que no tienen nada en realidad. Son infantiles los personajes, son niños, pero probablemente la trama está muy buena. Una de esas que yo leí que me obligaron a leer en la escuela en Perú y que luego me enamoré es mi planta de naranja salina. No sé si alguno de ustedes la habrá leído. Por su silencia. Y eso es, búsquenla en italiano, no me recuerdo el nombre ahora en italiano, pero está muy bonita, está muy bonita y muy corta en realidad. ¿Dónde descargar libros en italiano? Siempre me hacen esta pregunta y créenme que Italia tiene a menos la parte de los foros, el gobierno italiano y las empresas que las casas editoras controlan mucho la parte de los derechos de copyright. Por ende, página web que publica libros en PDF, página web que la cierran, porque está violando los derechos de autor. Pero sí es cierto que hay muchos libros, por ejemplo, si hablas, si lo que quieres son libros clásicos o libros de obras muy, muy conocidas, por ejemplo, qué sé yo, del estilo Harry Potter o del estilo, qué sé yo, 50 sombras de Grey, por hacer un ejemplo, o sea, que son muy, muy conocidas. De esos sí los encuentras googleando así tal cual. O sea, como que los pones, por ejemplo, Harry Potter, libro italiano, PDF o EPUB, ¿no? El formato y te salen mil páginas, porque de esos sí los encuentras mucho. Ahora, si quieres libros más específicos, allí, pues, no sabría decirte porque no sé si es que es muy fácil encontrarlos. Lo que sí te digo es que el formato ebook no cuesta mucho en las páginas italianas que les mostré el otro día. No como que 4, 5, 6 euros y ya tienen el libro descargable, de hecho. Entonces podría ser una opción también. ¿Vale? Si llego a conocer alguna página se las comparto. Sí, gracias. Gracias. Por ahí nos compartieron el Piccolo Principe. Sí. El Piccolo Principe. Ajá. Nos lo compartieron aquí en el grupo de una compañera. Sí, de hecho. también. Ajá. Bien. A ver, déjenme ver cuánto, nos queda poco tiempo, entonces, a ver, mañana vamos a intentar terminar la parte, bueno, no terminar, sino continuar con la práctica de este tema. Por el momento les comento una situación, la parte, creo yo, que no sé si se va a abrir italiano avanzado. Posteriormente aquí en Marqués estamos en conversación con el coordinador que ya lo propuso y estamos como que viendo cómo estructurar un curso de italiano avanzado porque recuerden que si no me equivoco, B1 es el último nivel que se está dando en italiano, o sea, ya no hay B2, después de B1 ya no hay más, o sea, se gradúan. Entonces la duración de B1 es un poquito más extensa respecto a A1, A2. No sé si tenían conocimiento de esto. No, profe. ¿Cuándo termina este curso? Nosotros empezamos. ¿Cuándo empezamos? Perdón, que siempre me olvido. En febrero, en febrero iniciamos, ¿no? Ok, deberíamos durar siete meses, ¿no? Entonces, contemos siete meses después del ocho. ¿Qué mes nos da? Octubre. ¿Septiembre? Septiembre, octubre. Allí nos estaríamos, nos deberíamos estar graduando. Entonces, todavía hay un largo camino, porque estamos, bueno, empezando agosto, así que tendríamos agosto, septiembre, y ya luego estaría la graduación. Ok, ok. ¿Sí? Ah, no tengo, por favor. Ahí nos falta poquito. Créeme que B1 está un poco extenso en temas, pero también porque se ven más detalles, ¿no? Justamente como hemos visto, hemos visto el futuro, lo hemos visto muy bien, hemos visto el condicional y también lo hemos visto bien, el condicional presente. Entonces, ahora estamos viendo ahora lo que es el gradi del adjetivo y también nos vamos a, no vamos a correr con los temas, como que les vamos a dar el tiempo específico justamente para que se asimile bien, porque de hecho el examen de B1 es un poquito más tedioso respecto al examen, los exámenes que hemos estado haciendo. En B1 ya hay un consistente examen de comprensión de lectura, luego vamos a tener otro examen de comprensión auditiva, luego vamos a tener un examen de producción y luego una entrevista conmigo de conversación. Entonces, como que van a haber cuatro partes. Eso es lo que planeo personalmente implementar para ustedes como examen. El examen pues claramente va a ser una especie como de examen final, porque pues ya luego después de eso se estarían graduando de curso de italiano en Marquesa. Entonces, por eso también es un poquito más extenso. ¿Vale? Ok. Ya me dolió el estómago. No, desde ahora falta todavía dos meses. A mí también. Ah, bueno, ya somos dos. Estaba que el examen y el estómago así. ¿Quién más? Manifiestese. ¿Quieres saber a quién más da ansiedad? Ay, a mí. Profe, vamos saliendo del examen hace unos días y nos estás hablando de otro examen y cómo va a estar. Yo le estoy tranquilo. No, pero va a estar tranquilo. Porque, a ver, sus notas estuvieron, fueron buenas notas en el examen anterior. O sea, quién más, quién menos, pero estuvieron dentro del estándar que se requiere, si no, no hubiesen pasado. Entonces, o sea, no, no se preocupen, yo creo que van a ir muy bien. Les digo justamente porque el otro día estuve ayudando a Donato, al otro profesor, a terminar de hacer el examen de comprensión de lectura de B1. Entonces, dije, pues está genial este examen, lo quiero hacer yo. De hecho, me lo empecé a hacer y ya nomás con la primera parte se me pasó una hora. Pero dije, bueno, ya luego lo hago. no quiero asustarlos, solo está largo, pero está bien. Yo creo que sí van a poder sin ningún problema. Pero faltan dos meses, así que problema dentro de dos meses. Profe, no quieres asustarnos, pero en lo personal ya me asustaste. Oye, es una película de terror. Es una película de terror. Recuerda que tengo taquicardia, profe. Ay, perdóneme. No, pero entonces tómenlo como advertencia, en todo caso. Ok, sobre advertencia no hay engaño. Profe, ya nos has compartido el material que nos comentaste, ¿verdad? El libro, no, todavía no, perdón, se me pasó. Ahorita se los comparto. Ah, porque yo estuve checando y no vi, dije, bueno, a lo mejor no ha llegado. Ah, ok. No, todavía no, se me pasó. Ok, perfecto. Lo siento, es que he estado realmente muy atareado y miren que no me toma mucho tiempo, sino que lo que me toma tiempo es encontrar el PDF, ¿no? Entonces lo voy a buscar entre mis archivos y los voy a compartir. Ok. Si me olvido, si me olvido, en tres horas, alguien por favor escríbanme un mensaje, yo no me ofendo para nada, solo recuérdenme, profe libro, y yo ya sé. Ah, ok. ¿Vale? Te voy a mandar una portadita de un libro. Envíame el emoji así. Ok. Ándale. Está bien. Va bene, ragazzi. Yo vi ringrazio, los agradezco por haberse conectado, y vamos a continuar mañana, de hecho entramos de lleno mañana muy serios a la clase para poder continuar bien, sin no irnos mucho por las ramas, y de mi parte sería todo, que tengan un muy bonito día, nos vemos domingo, nos vemos. A domingo. Gracias. Gracias, nos vemos domingo. Gracias, nos vemos domingo. Gracias. Gracias.